En su interior el Badén contiene líquido, pero no no cualquiera. Puede permanecer fluido o convertirse en sólido. La clave es la velocidad a la que es alcanzado. Si pasamos despacito se deforma sin ningún problema, pero si le pegamos un golpe, se endurece. Y eso es lo que pasa en el interior del Badén. Los conductores que circulan a 30 km hora, la velocidad establecida para esta vía, apenas lo notan. Pero quienes superan el límite... Si pasas un poquito más rápido se pone más duro el bache y por lo tanto es más molesto al pasar. Este Badén que se encuentra en periodo de pruebas reduce los daños que otros desniveles provocan en los vehículos. Hombre, este para el coche mucho mejor, ni fastidias amortiguadores ni fastidias nada. El Badén inteligente cumple con la última normativa de 2008, pero aún existen muchos resaltos que no están homologados. Yo creo que han superado ya el centenar de reclamaciones, donde ha quedado acreditado que la causa de ese daño ha sido la utilización de un servicio público. Ese tipo de Badénes dejan de considerarse reductores de velocidad y se convierten en obstáculos peligrosos de la calzada.